Esta noche es importantísima para nuestra comunidad, tenemos uno de nuestros valores aquí, bueno, tenemos muchos valores, muchas personas importantes y distinguidas de la comunidad, para que introduzca a nuestro invitado principal, y el que no va a hablar de su libro esta noche, le voy a hablar un poquito de Glenda Galán, a quien invitamos para que nos hiciera el honor de ser la moderadora por su trayectoria artística y cultural. Glenda, es escritora y periodista desde el 2006, es decir, en los Estados Unidos, es egresada de la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana en la República Dominicana y en Estados Unidos obtiene un diploma en periodismo de la Universidad de Miami. En la actualidad realiza estudios de maestría en la Universidad de Barcelona. Es ganadora de un premio Emmy. Como productora y nominada al premio Emmy en el 2011 como guionista, resultó la primera finalista en el concurso Nuevos Valores de la Poesía Hispana, revista literaria Baquiana y CSE en el 2011. Mención y honor en el concurso Florida Tierra de Poetas en el 2012. Ha impartido docencia en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Bureña. También ha laborado como periodista de investigación y productora de América TV y Mundo Fox en Miami. Actualmente es editora de la revista cultural dominicana en Miami. Sus cuentos y poemas han sido publicados en diversas revistas literarias como Paquiana, Nagari y Suburbano. Ha publicado los libros Mar de Fungas en el 2011, Guayabas y Fresas en el 2012 y Tsunami en el 2014. Sin más delay, como se dice eso en español, preámbulo, aquí démosle un aplauso a la señora Brenda Galán. Gracias. Buenas noches. ¿Está prendido? Sí, sin hacer, para hacer un, en lo que, hacemos las cosas técnicas, un par de anuncios comerciales. Uno, le agradecemos a la compañía Barceló Ron, que nos va a tener un brindis después del evento. Y la compañía Transition Cares of America, que con mucha diligencia nos hizo el sponsorship de esta noche. Así que muchas gracias a las compañías que siempre nos apoyan aquí en los eventos del Dominican Health Association of Florida. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta noche. ¿Se oye bien? Esta actividad es muy importante para todos nosotros como comunidad porque, vamos a decirlo así, porque vamos a hacer un conversatorio. O sea, que necesitamos uno de los... Es importante esta visita que nos hace el señor Inver Brugal, ¿por quién es? Primero es un médico que nos enorgullece por su trayectoria, pero también, como escritor, ha plasmado en su libro, por órdenes superiores, parte de lo que fue la era sanguinaria de Trujillo. Entonces voy a leer un poquito sobre su trayectoria y sobre el libro. Segundo Inver Brugal nace en Puerto Plata. Inicia sus estudios de medicina en Santo Domingo, de donde pasa a la Universidad Complutense de Madrid y luego a Canadá, donde obtiene un diploma de psiquiatra en la Universidad de México. Ha sido articulista en varias revistas y periódicos y tiene varios ensayos publicados en revistas dominicanas y extranjeras sobre temas de su especialidad. Es miembro fundador de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Actualmente le se desempeña como psiquiatra clínico en el Florida Hospital de Orlando, Florida. Es profesor adjunto de psiquiatría de la Universidad Estatal de la Florida. Por órdenes superiores de Editorial Santuario, es un libro de doce relatos, en el que Segundo Inver Brugal narra el horror de la era del sanguinario dictador Rafael Leónidas Trujillo, y donde cada encuentro con la maquinaria represiva de la dictadura hace que sus personajes vivan experiencias desafortunadas que les cambiarán para siempre. Es un libro que entrelaza la fantasía con la realidad que se vivía en esos duros años, con el propósito de penetrar en la amnesia colectiva y hacernos partícipes de la maldad de esa era, como manera de provocar la catarsis necesaria en la curación de una sociedad enferma, luego de que no se extirpara de ella todos los remanentes del trujillismo. Este libro se convierte en recuerdo latente de una época de represión, que es mostrada a las nuevas generaciones como ejemplo de lo que no debe volver a suceder nunca más en ningún país del mundo. Me agradezco muchísimo haber tenido el valor de enfrentar los demonios que a veces tiene uno, y escribir algo tan difícil, de una manera tan fácil de leer. Y para hacer esto más entretenido y aprovechar su visita, voy a hacerle dos o tres preguntas, y luego, si nos hace el honor de leernos algunos fragmentos del libro, ¿por qué elegir recordar estos eventos tan duros? Bueno, fíjate, el libro surge porque... Claro, hay una anécdota muy particular que me dijo, pero aquí está pasando algo terrible en esta sociedad, y es que a uno de los que participaron en el asesinato de Trujillo estaba en su casa y lo llaman por teléfono. Es el general Inver, que está postrado en una cama, tiene 95 años, lo llaman por teléfono y le preguntan, ¿está Doña Gidarla? Es su esposa. Y entonces, dice, no, no está, ¿qué usted quiere? Y entonces, la muchacha, una muchacha obviamente joven, le dice, no, que usted no ha pagado la cuenta de teléfono. Dice, ¿cómo que no se ha pagado la cuenta de teléfono? Aquí se paga la cuenta de teléfono todos los meses. Dice, no, no se ha pagado la cuenta de teléfono, queremos hablar con su esposa. Dice, no, 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 pero usted no sabe con quién usted está hablando. Dice, la muchacha, no. Dice, usted está hablando con el general Inver. Dice, ajá. Dice, ¿usted sabe quién es el general Inver? Dice, ya, no. Y usted no sabe lo que es el 30 de mayo. Dice, no. Dice, ah, pues vaya a ser carajo. Entonces, eso a mí me dijo, bueno, pero aquí hay una generación, una juventud, que no sabe nada de lo que le pasó y de lo que pasó y que ellos son copartícipes porque se ha transmitido generación por generación la psicología del Trujillo. Entonces, yo digo, hay miles libros de historia de la edad del Trujillo, hay biografías de la edad del Trujillo, pero yo tengo una serie de vivencias y de anécdotas que si se ponen en una forma fácil de leer y que tengan emotividad, quizás esas personas puedan sentir lo que se vivió en aquella época. Porque hay generaciones que no saben cómo es la atmósfera de terror que se vive en una dictadura. Y eso va a pasar con las generaciones de cubanos y va a pasar con las generaciones de venezolanos en el futuro cuando le hablen de lo que pasó. Entonces, hay una serie de anécdotas que yo tenía y personajes que yo conocí y vivencias que yo dije, voy a irlos poniendo poco a poco. Y como siempre me sucede a mí, termino entre mujeres. Y resulta que se los llevé a una amiga mía y me dijo, pero eso está muy bueno, tú tienes que publicarlo. Y yo digo, publicarlo, pero yo no voy a publicar eso. Y se lo llevé a otra mujer, otra amiga mía y me dijo que lo publicara también. Una me ayudó a corregirlo. Y entre mujeres que me quedé. Y en Miami también entre mujeres me quedé. Entre paréntesis, quiero agradecerle, voy a seguir hablando de eso, pero quiero agradecerle a Daisy, que es realmente la que organizó, la que creó y la que hizo el libro. Y a Glenda, que se prestó para hacer una revisión, siendo ella verdaderamente escritora, de un joven escritor. Y quería preguntarle sobre eso mismo. Usted dice que hay una generación que es la mía. Dos generaciones. La mía, yo siempre digo que el logro más grande para mí como escritora ha sido, y viene a coincidir con esta presentación. Yo nazco producto de una generación que vivió el trujillismo y precedo a una generación que no tiene nada que ver con el trujillismo, que es mucho más libre, mucho más abierta para decir las cosas. Mi generación se quedó en el medio. Y le quería preguntar por esto mismo, usted como psiquiatra, ¿cómo influye en las nuevas generaciones que no vivieron el trujillismo el haber sido criadas por una generación que sí vivió el trujillismo? ¿Cómo usted cree que eso influye? Bueno, existe lo que se llama el inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo transmite tanto virtudes como traumas, como gran parte de la cultura, de generación en generación. Una de las características de la sociedad dominicana sigue siendo el autoritarismo. El dominicano es autoritario, el dominicano es dictador, el dominicano es trujillista, pero no lo sabe que viene de ahí. Es sencillamente así. Usted ve, es un país todavía, en el pleno siglo XXI, es un país presidencialista. Todo lo resuelve el presidente de la República. Si usted va todavía a cualquier oficina, tiene que hablar con el jefe de la oficina. Todo el mundo quiere ser jefe. Ahí le estaba contando yo la anécdota de un amigo mío que se fue a ejercer, después de muchísimos años, a un pueblito de Nuevo México. Eugenio lo conoce, se fue a ejercer de Nuevo México. No es un pichocito, es un hombre de bastante tramo en edad. Y entonces me enseñó la tarjeta el día pasado, y entonces decía, chief medical, y cuando digo, yo sé por qué tú te fuiste. Porque dice, chief, eso te encantó y tú dejaste todo. Porque tú eres dominicano. Entonces la respuesta es, claro que se ha transmitido, se ha transmitido de generación en generación, en nuestro autoritarismo, en muchas arbitrariedades que se cometen en la sociedad por esa forma en que nosotros somos. Y eso es lo que yo quiero con el libro que se ve.